¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos seleccionado estas cuatro películas, y la ganadora fue... Sé lo que hicisteis el último verano, o sé lo que hicieron el verano pasado. ¡Dentro vídeo! Estamos en 4 de julio, hay muchos fuegos artificiales, un extraño desfile de carrozas y el típico concurso de belleza. La ganadora resulta ser Helen, y sus amigos lo celebran efusivamente, así que van a divertirse a una fiesta en la que algunos extras miran a cámara. Julie se encuentra con Max, que quiere enseñarle la teoría del Big Bang, pero les interrumpe Barry, y vemos que la bandeja se cae dos veces. Además, en una toma le sujeta un motero, aunque en la siguiente no. Pero continúa la escena y el motero vuelve a sujetar a Max. ¡Realismo! Después de la discusión, los chicos se van a la playa a... hacer cosas de jóvenes, ¿eh? ¡Contar historias de miedo! ¡O es que os habíais imaginado otra cosa, pillines! La historia va sobre un asesino con un garfio, como Candyman. Que por cierto, si no visteis el error es de Candyman, pausa del vídeo y pincha de aquí. Barry tiene su brazo sobre Helen, aunque al cambio de plano ha desaparecido. A la vuelta, a Barry se le cae una botella distrayendo a Ray, el cual atropella a alguien. Los chicos bajan asustados del coche, y vemos el micrófono reflejado en el techo del vehículo. ¡Cutres! ¡Chapuceros! Los chavales se encuentran en el cuerpo, y podemos comprobar cómo a Barry se le olvida en qué mano tenía la linterna, pero se da cuenta del error y rectifica. Parece que el pobre hombre no tiene pulso, y casualmente aparece un coche y... ¡Anda! ¡Resulta que es Max! ¡Casualidades random! En fin, le dicen que están ahí porque Barry se encuentra mal. Pero, ¿no ha visto cómo cruzaban con un cuerpo en mitad de la carretera? Los chicos tienen un plan, ir a un muelle y tirar el cuerpo al mar. ¡Qué podría salir mal! ¡No veo fisuras en su plan! A todo esto, al gañán le faltaba una bota, pero ahora lleva las dos puestas. ¿Se la ha colocado o qué? Resulta que no estaba muerto, y al tirarlo al agua se lleva la corona de Helen como recuerdo, aunque Barry consigue recuperarla. Los chicos hacen un pacto, no volver a hablar de lo que ha pasado nunca más, y ya de paso que apunten con la linterna el mismo sitio en cada plano. Ha transcurrido un año, y Julie vuelve a su casa para pasar el verano. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos claramente un micrófono reflejado en el cuadro. ¡Error! ¡Épico! ¡Es que no me lo creo, tío! ¡¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal?! Hay una carta para Julie, así que la abre y ve que es de... ¡Hola! ¡Soy Samolele Jason! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa, canal random! En realidad dice que sabe lo que hicieron el último verano, aunque si prestamos atención, vemos que la letra del sobre es diferente en cada plano. Imaginamos que tuvo que romper varias cartas. ¡Torpe! Por la noche, Julie se queda mirando la nota mientras vemos algo moverse reflejado en el cristal del marco. Julie visita a Buffy y le entrega la nota, así que las chavalas se van a ver a Barry. El peinaglobos este les dice que no hay que hacerle caso a la nota, y Lagos Whisper le cuenta que tres semanas después de lo que ocurrió en el muelle encontraron el cadáver. Mientras tanto, vemos que las gafas de sol se teletransportan. Tras pensar un poco, que para esta gente debe ser algo muy difícil, llegan a la conclusión de que quien mandó la nota fue Max, así que van a buscarlo. Tras amenazar al pescador se van y... ¡Vaya! ¡Qué casualidad! Se encuentran a Ray. Julie le cuenta que creen que Max les ha mandado una nota, aunque la chica no se sorprende de que su exnovio ahora lleve guantes. ¡Eh, Canal Random! ¡No sabes nada! ¡Solamente usa los guantes cuando está trabajando! ¿Y aquí por qué no los lleva, eh? ¿Listo? Ray está trabajando como pescador al igual que su padre, aunque a Julie le resulta raro, ya que él nunca lo conoció. En fin, como la chica no quiere volver con él, se va de allí. Max estaba muy feliz preparando unos cangrejos hasta que llegó un tío con un garfio y se lo llevó de paseo, aunque podemos ver claramente que el garfio pasa a la izquierda de su cabeza. Barry está entrenando en el gimnasio, pero tras ducharse se encuentra con una foto en su taquilla y alguien le roba el coche. El conductor decide ir tras él y atropellarle un poco, así que atraviesa un puesto de bebidas y vemos que el especialista tiene un protector en su espalda, el cual, evidentemente, no lleva luego el actor, al igual que tampoco tiene encima la tabla que le cayó. En fin, que el asesino se acerca con el garfio y... ¡Fundido a negro! Julie y sus amigos están en el hospital viendo a Barry, el cual sigue vivo, así que las chicas deciden buscar información sobre la persona que asesinaron. Parece ser que su novia murió en un accidente de coche, pero fijémonos bien aquí. Han escrito SERIF en lugar de SERIF, pero lo peor de todo es que la fecha de la muerte es miércoles 5 de julio de 1997, pero el 5 de julio de 1997 era sábado. Ya de remate vemos que la URL tiene las barras mal puestas. Error tecnológico. Total, que las chicas se encuentran en una pista y van a buscar a la madre y a la hermana de la víctima. Una vez en casa de los Egan conocen a la hermana, a la que le dicen que tiene que llamar por teléfono porque no les funciona el coche. Mientras, Missy les dice que tras morir su hermano apareció por su casa un tal Billy Blue, con el que estuvo saliendo, pero se ponen nerviosas y se largan de allí. Buffy llega a su casa, pero el padre no le hace ni caso, así que la chica se va y vemos que su bolso ha cambiado de mano mágicamente. De repente entra por la puerta del asesino, que... no sé, tendría la llave o algo. Mientras tanto Helen hace un poquito de publicidad. El asesino entra en su cuarto, justo antes de que llegue la chica, y se esconde en el armario. Helen se despierta y descubre que alguien le ha cortado el cabello. Además descubre un mensaje en su espejo, el cual rompe a golpes. Además de cortarle el pelo gratis, creo que el asesino también le regaló un par de almohadas, porque no son las mismas que tenía anoche. No sabemos cuántas veces habrán repetido la toma rompiendo el espejo, ya que vemos que las letras escritas en él cambian de tamaño o... pues porque sí. Y no solo una vez. Julie se dirige a casa de Helen, pero escucha unos extraños ruidos en el coche. Así que se detiene y descubre que en el maletero está el cuerpo de Max cubierto de cangrejos, el cual tiene algo raro. ¿Dónde está la herida que le hicieron con el Garfio? La chica corre hasta la casa de Buffy y juntos regresan hasta el coche y... ¡Sorpresa! Ni hay cadáver ni tampoco cangrejos. ¿Cómo es posible que se lo hayan llevado? ¿Nadie lo ha visto? Es que encima hasta le habrán limpiado el maletero y todo, porque es que está impoluto. Además, es que es imposible que alguien haya podido hacer todo eso en tan poco tiempo. De vuelta a la casa de Helen se encuentran a Rey, y Barry le da un puñetazo con... ¿El brazo que tiene herido? Encuentran una foto de David Egan en el anuario de la hermana de Buffy, así que se les ocurre un plan, llevarle el anuario a la hermana del difunto para que les diga quién es el tal Billy Blue. Llega la hora del desfile, y vemos a un par de extras mirando a cámara. Lo peor de todo es que hasta sonríen. Aunque fijémonos en las piernas de Helen, que las tiene cruzadas de forma distinta. Barry se equivoca al placar a un pescador, y es que al ser calvo pensó que era el asesino. Missy le dice a Julie que su hermano se suicidó, y dejó una nota en la que decía que nunca olvidaría lo que pasó el verano pasado, en referencia al accidente donde murió su novia. Además, le dice que su hermano no tenía tatuajes, con lo que Julie se da cuenta de que atropellaron a otra persona y que aún sigue viva. Al haber sido la ganadora del concurso de belleza del año anterior, Helen tiene que entregar la corona a la nueva reina. Mientras, Barry la protege desde... ¿El anfiteatro? ¿Cómo la vas a proteger desde tan lejos? Pues claro, te matan a ti por pellizca bombillas. Un policía sube con Buffy al anfiteatro, pero el cuerpo ha desaparecido. ¿Nadie ha visto a un pescador con un cadáver a cuestas? ¿En serio? ¿Y no hay manchas de sangre del suelo? El policía lleva a Helen a su casa, pero el camino está cortado, así que toma un desvío por un callejón y... ¡Vaya! Ahí está el asesino esperando. ¡Hala! ¡Muerto! La chica intenta salir del coche patrulla, pero ¿por qué están cerradas las puertas si no está arrestada? En fin, que Helen sale por la ventana, y la Ghost Whisper vuelve a buscar información y se repiten los mismos errores que vimos antes, lo de ese riff y las URL con las barras mal puestas. La chica descubre que el asesino se trata de Benjamin, el padre de la novia de Davey. Helen consigue llegar a la tienda donde está su hermana, y no, esto de aquí no es un fantasma, es el cámara reflejado. Elsa deja pasar a Helen, cuando se dirige a cerrar la puerta de atrás ya es demasiado tarde y le hacen un fatality. Buffy camina asustada por la tienda, se corta la música y se apaga la luz. Entonces se encuentra con el pescador, que se hacía pasar por un manijí. A ver, a ver, a ver, a ver, si el asesino estaba ahí en medio, ¿quién cortó la música? ¿Quién apagó la luz? Y otra cosa más, ¿en qué momento se ha quitado los zapatos? Justo antes de encontrarse al asesino, los llevaba puestos. Helen encuentra una salida, y cuando parecía que iba a escapar se topa con el asesino, que la mata junto al desfile. Julie le cuenta a Ray que quien mató a David fue el padre de la novia y ahora los quiere matar a ellos. Pero se da cuenta de que el barco se llama Billy Blue y sale huyendo. Alguien detiene a Ray y le dice a la chica que vaya a su barco y... ¡Anda! ¡Qué casualidad que es el asesino! Pero lo más inquietante es esta imagen. ¿Cómo es posible que tenga un póster en la pared de algo que ocurrió hace unas horas? Julie intenta huir, mientras Ray consigue alcanzar el barco tras seguirlos con una lancha. Entonces el asesino le da la bienvenida dando un golpe al aire, y el actor simula que le han dado, pero en plan mal. Julie encuentra el cadáver de su amiga. Lo sorprendente es que en menos de una hora el cuerpo esté en tan mal estado. ¿Será porque es un muñeco? Ben vuelve a dar otro golpe al aire y Ray de nuevo salta tarde. Pero cuando va a matar a la chica, casualmente se le enreda la mano en una cuerda, y Ray activa una palanca que lanza al zarambute hacia arriba cortándole la mano. Al final, Ben cae el agua y la policía no localiza su cadáver. Pero la chica encuentra un mensaje dejando claro que habrá una secuela. ¡Fin! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. ¡Suscríbete y activa la campana!